Porque son los chicos capaces de difundir esto a los mayores, pero en realidad los chicos son los que la tienen más clara. El tema es los adultos que tienen malas conductas ya arraigadas. Y desde el colegio se implementa un plan que se llama PISTRE, que es un programa integral de salud y tenencia responsable, que son pautas básicas, pero que muchas veces tan simples que son, se pasan por alto. Cuando ustedes van a los colegios, ¿es porque te llaman desde la institución o porque ustedes pasan y lo proponen? Nosotros trabajamos con una protectora y muchas veces los directivos recurren a ellas y ellas nos llaman a nosotros para darle una formalidad a la charla. Y la verdad es que lo que vemos es lo que nos cuentan los directivos que muchas veces surge de parte de los chicos, la inquietud, el cuidado de los animales y la cantidad de animales que hay sueltos en la calle. Diego, vos también sos uno de los que participa dando estas charlas. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes de los nenes y de las nenas? Sí, en realidad más que consultas, ellos te cuentan las experiencias en su barrio y en cada casa. La realidad es que más allá del estatus social de cada escuela donde hemos ido, la realidad es que las experiencias son muy parecidas en todas. Siempre hay algún vecino que cuida horrible al perro, otro que lo ha maltratado, que lo tiene fuera con una cadena, otro que le pegó un palo en la cabeza, es tremendo. Y eso pasa en todos los barrios de la barría. Y otra cosa que está buena es que en realidad este programa abarca los distintos niveles de educación. O sea, empezamos por el jardín, pasamos por el primario, el secundario y a nivel terciario también. Y la realidad es que la charla es más o menos la misma en los distintos niveles y todos se enganchan porque son eso, son pautas recontra básicas pero que por ahí uno no las tiene en cuenta. Y después ellos van y comentan en la casa y por lo menos ya saben eso, que si no lo habían tenido en cuenta ya son conscientes y bueno, y es la forma de empezar a cambiar conductas.